También es bueno hacer un cuadro comparativo muy breve con respecto a las democracias admiradas internacionalmente, como la de Brasil, por ejemplo, que tiene un presidente por el que no votó nadie. Esa es una democracia respetada en Latinoamérica. O la democracia donde el que llega segundo es presidente, la democracia norteamericana. Donald Trump, el señor Trump, llega segundo y asume la presidencia de los Estados Unidos. Imagínense ustedes si eso pasará aquí en nuestro país. Pero esas son las democracias que en el mundo, en la comunidad europea, que en el imperio norteamericano son respetadas.